Nosotros comentábamos al comienzo del programa las piedras que habían caído en la zona casi limítrofe de Santa Fe con la provincia de Córdoba. La verdad que unas piedras tremendas, no sé si los chicos tienen las imágenes allí, unas piedras de un tamaño increíble que te agarran, te matan. No, son piedras que te matan. Básicamente en toda la zona cercana a Rosario. Mirá cómo quedó ese vehículo. Miren, miren la piedra del tamaño de una lata de un litro, no sé, más o menos. Miren, miren, miren. Eso te pega en la cabeza y te conmociona. Claro. Ahí está, es tremendo. Los autos los dan, los manios en los autos. Las piedras, fíjense el parabrisas. A esta gente la agarró en la autopista. En las localidades de San Jerónimo Sur, Roldán, Carcarañá y Arequito. Según lo que publica Infobae. El diario Infobae, así es. Miren la concesionaria con los virus rotos. Hubo familias evacuadas, hogares sin energía eléctrica y un montón de inconvenientes en la ruta. Mirá esa concesionaria. Bueno, eso es todo de Santa Fe, de Carcarañá, toda esa zona que son ciudades que están cercanas a Rosario. 25 kilómetros, 30, 35. Más o menos. Bueno, fíjense, unas piedras tremendas. Las piedras tremendas. Los chapistas van a trabajar, a laburar a fútbol. Mira el tamaño. El otro día, el diario Día a Día, publicó un informe de cuánto cuesta arreglar el auto por el tema de la caída de granizo. Sí. Y por... Me llamó la atención porque... Microgollo, o sea, por cositas chiquitas, tenés que pensar de 4.000 pesos para arriba. Ah, la, la. Hay algunos casos que te puede costar más de 10.000 o 12.000 pesos arreglar un auto por granizo. Es todo un presupuesto. Salvo que vaya a César, ¿no? Claro, claro. Salvo que vaya a César, no? Gracias por ver el video.